Que me den pa'l piso, que me den pa'l piso ¿Qué es el punto G? Yo, verdaderamente, no sé Es un momento Vamos allá ¿Por qué? No me hagas más rey, hombre Funciona Es el centro de gravedad universal Bueno Es una zona femenina muy sensible Es el epicentro de un terremoto Botón para activar la bomba H Pues no se queden de gracia, de verdad Yo tampoco, yo... No sé... No Aquí los quería yo, ¿eh? Bueno, a mí, como que la D y la C No te dice nada No O sea, que estamos entre el centro de gravedad o una zona femenina muy sensible Digo yo, pues el centro de gravedad, la G, digo Pero lo de la zona femenina me suena a mí que yo he leído Pues muy bien Aline es una persona de haberlo leído ¡A la noche! Subnormal Subnormal ¿Qué hacemos? Pues si consultamos... ¿Nos la jugamos o consultamos? Como un clingo de llover Pues consultamos porque no se llevo... ¿Consultamos al público? La verdad es que nunca me había preguntado eso Lo que tú me digas Pues sí Pero oye, otra cosa ¿Por qué no...? ¿Y por qué no me contestan solo las señoras? Sí ¿Seguro? Y así... Si llevamos razón... Sí, porque los caballeros de esto poco entienden, la verdad Pues así... No me quede yo con la duda ¿Puede ser? Como bien del público que se abstengan los hombres ¿Qué tiene? Una chulería encima que es que no puedo con ella ¿Qué es el punto G? ¿Puede ser? A. Centro de gravedad universal B. Zona femenina muy sensible C. Epicentro de un terremoto D. Botón para activar la bomba H. Ya, por favor Pues... ¿Qué es inteligent aquest? Eh, quina ironía, quina cuñata... No, yo no se lo veig para... Bueno, se están pasando Se están pasando Oye... Pues no pensaba yo que esto era así Pero bueno, mira, me ha sacado de duda Siempre se aprende algo Pero mujer, ¿qué haces? ¿No sabías algo de esto o no? Sí, sí Bueno, he tenido un par de reclamaciones ¿Y si son los de interacciones? Eres tonto, entonces más no puedes dar Bueno, pues vale, venga ¿La marcamos? Sí, sí, sí La B. Zona femenina muy sensible De todas maneras, cuando salgamos del programa Consultalo con tu hija ¡Ana! ¡Upu! ¡Upu! ¡Apúntate! ¡500 euros! Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya ¡Venga! Vale, Carmen Estamos en la pregunta número 5 Y estos mil euros los puedes ya consolidar ¡Apúntate!